...honor o no lo soy con nosotros, pero antes, las chiquitas quieren leer la carta. Así que esto es para vos, para ti. ¡Ay, qué hermoso lo que sea! ¡Bravo, Soni! ¡Bravo, Soni! ¡Bravo, Soni! ...en cada ensayo, celebración y presentación. Por hacerlo imposible para darnos clase ya sea con calor, frío, enferma y hasta los días peleados. Te queremos mucho. Las Neufer, Valero Malucía, Valerio Bucel y Benestar.